Hola, en este vídeo introduciremos el potencial eléctrico que es un concepto muy útil para el estudio del electromagnetismo y de los circuitos eléctricos que se emplean en gran parte de la tecnología actual. Como vimos, un cuerpo de carga Q minúscula en el seno de un campo eléctrico creado por un cuerpo de carga Q mayúscula experimenta una fuerza eléctrica. Si desplazamos Q minúscula entre dos puntos A y B, desarrollamos un trabajo que viene dado por la integral de línea que aparece aquí abajo. En el tipo de situaciones que consideramos, el campo eléctrico es conservativo y por tanto el trabajo que se realiza es independiente del camino elegido y depende sólo de la diferencia de la energía potencial eléctrica U sub B entre los dos puntos. Se puede evaluar la integral de manera sencilla si A y B son dos puntos en una recta que atraviesa la carga en el origen. Aquí se ve el resultado. Como la integral ha de ser la energía potencial eléctrica en B menos la energía potencial eléctrica en A, vemos que la energía potencial en un punto del espacio es igual a la constante de Coulomb por Q minúscula por Q mayúscula entre R, donde R es la distancia entre ese punto donde está Q minúscula y la carga Q mayúscula en el origen. Este resultado es válido en general. Como la energía potencial eléctrica es proporcional a Q minúscula, podemos usar el mismo procedimiento que empleamos para la definición del campo eléctrico a partir de la fuerza eléctrica. Así, definimos el potencial eléctrico V que será la energía potencial eléctrica por unidad de carga. En un punto del espacio R minúscula, el potencial creado por la carga Q mayúscula es la constante de Coulomb por Q mayúscula partido por R y la energía potencial de una carga Q minúscula que se sitúe allí será Q minúscula por el potencial V en el punto R. Las líneas de potencial constante o líneas equipotenciales son los círculos que se ilustran en la figura y el campo eléctrico es perpendicular a las mismas. La diferencia de potencial entre B y A se calcula como la integral de línea del campo eléctrico entre esos dos puntos. Esto se demuestra fácilmente dándose cuenta de que en la expresión de la diferencia de la energía potencial eléctrica entre dos puntos todos los términos son proporcionales a Q minúscula que se puede cancelar como se ve aquí abajo. Gracias por ver el video.